El gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá anunció hoy que se concertará con los recicladores de la ciudad la posibilidad de utilizar una parte de la flota nueva de compactadores en las rutas de reciclaje. Asimismo, se conoció sobre la intención que tendrían varios municipios de alquilar estos vehículos. Según Alberto Merlano, gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado, en los próximos días la empresa Aguas de Bogotá se reunirá con los recicladores de la ciudad para hacerles la propuesta. La opción que le estamos dando mayor prioridad es la de que se empleen en cubrir las rutas de reciclaje. Eso es un proceso gradual, no es de la noche a la mañana, tiene que ser socializado con los recicladores. El funcionario también señaló que varios municipios del país ya han manifestado su interés de alquilarlos, pero hasta el momento se espera que sean utilizados en Bogotá. Los compactadores, se piensa, deberían ser usados y así se tratará de que sea aquí en Bogotá. Ahora, sí es cierto que tenemos solicitudes de diferentes partes para que le alquilemos compactadores. Eso sería posible solo en la medida en que nosotros nos asentemos como una empresa que presta un servicio de aseo a nivel nacional. La propuesta fue dada a conocer en el debate de control político que se le realizó en el Consejo al esquema de basuras de la ciudad.